Hola mi gente de Estenigmas, los resultados de la OMP de actas contabilizadas están en 99.593% y la diferencia de votos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de 60.283 votos. En la actualización de la 1 de la tarde eran de 59.852 votos, es decir, que la diferencia se ha ampliado nuevamente. Y eso se debe a que las actas observadas e impugnadas están llegando del Jurado Nacional de Elecciones a la OMP. Las actas observadas e impugnadas que faltan resolver son 357. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 8.819.814 votos y Fuerza Popular 8.759.531 votos. Otra noticia de último minuto fue que el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la ampliación del plazo para el recurso de nulidad que pueden presentar cualquiera de los dos partidos. Durante la última jornada y tiene que ver con esta decisión que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones en primera instancia de ampliar el plazo para que se puedan presentar los recursos de nulidad. Bien, ha quedado sin efecto esta decisión inicial del Jurado Nacional de Elecciones. Según fuentes de Canal N se tomó esta decisión. El presidente Salas decidió plantear la reconsideración y finalmente se decidió dejar sin efecto la ampliación de este plazo para la presentación de recursos de nulidad. Fueron tres votos a uno. El voto en contra fue de Luis Arce. Esta es la información que tenemos para ustedes entonces.